El Estado de Colima, a través de su Secretaría de Cultura, trae para usted en esta noche la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura, bajo la dirección del maestro José Antonio Rausto. Este es un proyecto que inicia el 15 de marzo del 2012, gracias a las cuestiones del licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura de nuestro Estado, así como la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias a estas autoridades, este es un sueño hoy en día hecho realidad. El grupo le integra a los 65 niños y jóvenes que oscilan entre los 8 y 16 años. Se presentaron por primera vez en el Jardín Libertad en el mes de diciembre del 2012. También tuvieron la oportunidad de participar en el Día de Reyes, en el Festival que se realizó en el Parque de la Piedra Liza. Y bueno, en esta ocasión lo tenemos aquí en Noches de Jardín. Esto es Tercera Llamada. Iniciamos. Gracias. 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 Gracias.